...agradecer todo lo que hicieron por los chicos. No, no nos agradezcas nada, mi amor. En todo caso, estamos a mano porque nosotros nunca vamos a terminar de agradecer lo que ellos hicieron por vos. Sí. Cómo te cuidaron, cómo... Bueno, muchas gracias por la compra del hogar y por la adopción. ¿Qué adopción? La nuestra. Algunos contó que ustedes nos iban a adoptar para irnos a México. No, perdón. ¿Qué? ¿Mi amor? No. ¿Qué les pasa? Ustedes dijeron que iban a hacer algo para que Tabón y yo no tengamos que separarnos, ¿o no? Sí, bueno, está bien. Si el problema es que yo no me adopto, yo me... No, no, yo no te voy a dejar sola, petita, no. Pero no, paren, chicos, por favor. No, no, no es así. Vea, hay una confusión acá. Me parece que es el momento de aclararlos, mi amor. Sí, es el momento. Nosotros no queremos que nadie se separe de nadie. Por eso un poco también compramos el hogar. Y además decidimos quedarnos a vivir acá. Sí, señora. ¿En serio? No, en serio. ¡Pues mismo y saludé! ¡Y saludé! ¡Quedamos! Bueno, 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 bueno. ¡Y saludé! ¡Qué es lo que te quedan por la compra del hogar, chicos! Y además mis papás se quedan acá así que no me voy a México, ¡viva! ¡Y saludé! ¡Y saludé! ¡Y saludé! ¡Qué amo, punto! ¡Nada vez! ¡Y saludé! Bueno, ahora ya ayúdame con lo que ya sabés, ¿sí? Hasta no dejarme mi Navidad no paren. ¡Y saludé! ¡Ayúdame! 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 Gracias por ver el video.